¿Qué onda? ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? ¿Los que se creen que ya acabé el cajón? Ya no lo voy a calar a ver qué tal se oye. Le puse un porro, una salida de aire. Y ahí, pues me dijeron que le pusiera forro adentro. Que llevo algodón, pero ya no tengo algodón ahorita. Y le puse del mismo forro. Le puse del mismo forro y a ver qué tal se oye. Se une su algodón es para que el buffer piense que está más grande el cajón. A ver si estén con el forro también lo hago pendejo. A ver si también creo que está más grande el cajón con el forro. Como ven. Esto voy a poner las bocinas y ya mañana lo calamos. A ver qué tal. Sobre el raza. Quien se ha hecho nomás.